Hola, buenas tardes. Yo soy Carlos Viveros y soy egresado de la maestría en estudios de Asia y África con especialidad en Japón del Colegio de México. El día de hoy quiero compartirles dos poemas junto a una traducción propia de Saigyo con motivo de que debemos quedarnos en casa. Saigyo fue un mujer poeta del siglo XII, famoso por sus peregrinajes alrededor de Japón y por haber sido ampliamente incluido en las antologías imperiales. Él pertenecía a una familia guerrera de la aristocracia y durante su juventud sirvió como guardia en la corte del emperador retirado Toba, sin embargo a la edad de 22 años decidió retirarse del mundo y tomar los hábitos budistas. A partir de entonces alternó una vida de peregrino con una de ermitaño. Mientras que sus poemas influyeron en los valores estéticos de los siguientes siglos, su vida se convirtió en material de leyenda, por lo que consagró la imagen del poeta viajero en la imaginación popular y a la poesía como parte de la práctica budista sincrética. El primero de estos poemas proviene de la antología de una casa en la montaña, Sankashu, y aparece acompañado de la siguiente introducción, que dice, ¿Qué significa? Cuando serví en Higashiyama, después de renunciar al mundo, si la gente me invitaba a ver las flores de Shirakawa en pleno esplendor, regresaba a casa y pensaba en el pasado. Y el poema dice, ¿Qué significa? Sin ver su caída, oh, flores de cerezo, volverme deseo, ya que no soy el de antes, seguro es un indicio. Y aquí vemos que el poeta resiste la tentación de salir a contemplar las flores para poder concentrarse en la práctica religiosa. Y el siguiente poema dice, ¿Qué significa? Si no existiera la luna entre las nubes, las breves flores, con estas inquietudes, tal vez yo no estuviera. Y en este poema, Saigyo nos dice que la naturaleza es una distracción en su búsqueda del camino de los Budas. Y esa tensión entre la belleza de lo natural y la necesidad de concentrarse en los principios budistas va a aparecer constantemente en su poesía, porque va a ser algo que no va a superar nunca, no siempre va a estar ahí distraído por la belleza de las flores, de la luna, de las hojas en el otoño. Y bueno, esto fue todo, muchas gracias por su atención, quédense en casa y manténgase seguros. Gracias y hasta luego.